Ante el costo de algunos productos que integran la canasta básica, el movimiento Comunal Nicaragüense plantea que es importante que las familias comiencen a implementar sus planes de compra de la siguiente manera. La gente tiene que hacer su plan de compra desde el punto de vista incluso de unirse a nivel de vecindario. ¿Cómo se implementa ese plan de compra? Primero es familiar, ya en el sentido de que, ¿qué pasa con alguna gente que compra poco? Yo sé que tenemos pobreza y dificultades, pero entre más, cuando vos compras poco, compras más caro, cuando compras un poco más, compras más barato. De tal forma que, en primer lugar, hacer lo posible por comprar arroz un poco más, azúcar un poco más, productos un poco más. Esto te abarata los precios. Luego, comprar productos de cosecha, productos de temporada. En este sentido, va a ser importante el hecho de que vos estés al tanto en los mercados, cuáles son esos productos de temporada. E igualmente, también, en lo posible, guardar productos. De tal manera que nos parecería importante el hecho de que la familia, la gente ponga de su parte. Asimismo, destacó la importancia de la implementación de los huertos familiares. No solamente en plan de compra, sino que en plan de respuesta a situaciones de repente de crisis, de falta de algunos productos. Y por qué no usar tu patio, potenciar tu patio, sembrando aquellos productos frescos de patio, valga la redundancia, que vos los puedes tener allí. Y solo lo llegas a cortar. Me refiero a chiltomo, me refiero a hierbabuena, me refiero a limones. E incluso, en algunos casos, podemos sembrar cebolla, zanahoria, remolacha. Porque no son productos que solo son de la montaña o de lugares frescos, como se dice. Sino que también pueden ser productos de patio. De patio estoy hablando en el Pacífico. En este sentido, nosotros tenemos que hacerle frente a la carestía de la vida. Pero por otro lado, creería, y este es un alerta, un llamado, a que en este caso el Estado, a través de la DIPRODEC, ponga en práctica, implemente aquellos elementos que están establecidos en la Ley de Defensa de los Consumidores en cuanto a su protección. Y por qué no, ampliar un poco la red de inspectores sociales o de comercio que deben de estar en los mercados e incluso en los distintos municipios o por lo menos cabeceras departamentales. ¿Para qué? Para que los consumidores no quedemos, digamos, al sol y al viento desde el punto de vista de que nadie protege. Nos parece importante, y lo hemos dicho siempre, que el Estado tiene que regular de mejor manera a los factores del mercado. Estoy hablando del comercio. Noticias 12, Darlen Tellez.